buenas noches vamos a dar inicio a la videoconferencia de trabajo de grado bienvenidas sean todas ahí está a este gran encuentro de nuestra o una de las últimas asignaturas que ustedes van a utilizar titulada trabajo de grado aquí lo primero es que vamos a trabajar en grupo de forma grupal es de forma obligatoria trabajar de esa forma así que cada quien va a tener una responsabilidad no significa que usted está trabajando en grupo usted va a dejar que las demás realicen el trabajo se va a tomar en cuenta muchas cosas acá en eso voy a hacer un poco exigente al momento de las entregas de cada asignación también aquí hay que asistir prácticamente de forma obligada porque aquí voy a pasar lista y también esas personas que faltan van a tener un compromiso que más adelante yo voy a explicar pues sin más nada que agregar hoy vamos a comenzar con algunas de las explicaciones y normas y parámetros de todo lo que es el trabajo de grado aquí vamos a realizar un trabajo de forma grupal con una de las con algunas investigaciones que yo les voy a ir asignando semana tras semana así que hay que prestar mucha atención porque esta asignatura es un poco delicada hoy vamos a comenzar a explicarle el tema 1 que serían las definiciones y conceptualizaciones de igual forma aparte de esta asignación yo voy a formar los grupos vamos a conocer un poco más de esta asignatura vamos a enseñarles que haremos cada semana y cuáles son las normas que debe de llevar cada grupo para que tengan una buena convivencia así que presten atención que todos los detalles yo se lo voy a ir dando paso a paso para que no se pierdan de nada y que estén claras en todo lo que vamos a realizar en esta asignatura ya ustedes saben hoy comenzamos con el tema 1 la primera asignación y luego yo voy a explicarles qué van a realizar en dicho tema bueno entonces iniciamos con esta asignatura explicándole cuál es el objetivo general determinar las competencias adquiridas por las estudiantes a fin de conocer su potencial al tiempo de medir el aporte que en ese sentido cento en su calidad de centro técnico de estudios hacia la sociedad dominicana la metodología de trabajo en el transcurso del bimestre las estudiantes deberán realizar las investigaciones y los análisis críticos pertinentes para obtener las informaciones requeridas y darles el tratamiento adecuado cuidando la sintaxis ortografía y redacción siempre guiadas por el docente quien fungirá como su asesor todas las informaciones vertidas en el trabajo de grado deben ser producto de una labor investigativa original real y probable de comprobarse plagio se va a penalizar con la reprobación de la asignatura a todo el grupo no solamente a una sino a todo el grupo así que esto hay que tomarlo muy en cuenta y estar muy precavida con todo lo que ustedes van a realizar porque esta asignatura como le dije es delicada pero no complicada es fácil simplemente es realizar estas entregas a tiempo y saber trabajar de forma grupal yo sé que algunas no les gusta trabajar en grupo y demás pero uno de los requisitos de esta asignatura es trabajarlo así de forma grupal la evaluación la participación que es de forma individual vale 5 puntos o con eso cada vez que vayan a participar en el foro le va a acumular 5 puntos solamente tenemos dos foros uno de puntos extras que ya ustedes lo conocen y este y el otro que vale 5 puntos el trabajo de grado el que vamos a investigar de forma grupal el total de esto acumula 55 puntos van a utilizar diapositivas para la presentación o la defensa del trabajo esa diapositiva que será grupal que la van a realizar vale 10 puntos el resultado del plagio que obtengan te van a se le va a escanear para ver cuánto usted plagió nadie saca un cero por ciento en absoluto nadie si se ve y con cero por ciento se fue trampa eso es mentira así que el resultado del plagio va a depender del porcentaje que usted tenga esto vale 10 puntos la defensa del trabajo o sea la exposición del trabajo que se va a evaluar de forma individual aunque estaremos todos de forma grupal la exposición o sea la evaluación que le voy a realizar a cada quien es de forma individual y esto valen 20 puntos o con eso los rangos para aprobar la asignatura esto lo conocemos no hay que mencionar eso vamos también a crear los grupos en el día de hoy es importante saber que ese grupo debe tener una líder un líder que vaya guiando y organizando cada una de las entregas del trabajo de grado o sea una sola persona basta que le entregue sea líder sea otra persona no importa cualquiera del grupo puede entregar pero lo importante es que una lo organice lo orden y de ella va a depender prácticamente todo y por eso por el esfuerzo de cada líder se le va a dar puntos extras bien la líder se le va a dar puntos extra en la persona que va a dirigir a cada una de las estudiantes va a estar siempre en comunicación con el profesor las 24 horas cuando ella lo desee solamente la líder ojo con eso y ella me va a informar todo si una persona no entregó ella me lo informará para no ponerle la misma puntuación que a todas si una persona no está entregando no está colaborando pues la líder hace una reunión con las demás toma la decisión de que si esa persona debe de salir pues lo puede hacer si la demás dicen que si no es la líder la demás tiene que estar de acuerdo me lo comunica a mí y automáticamente se elimina del grupo de la plataforma así que mucho cuidado esto es con mucha organización que se va a realizar ustedes son las que van a elegir el líder de cada grupo y la división de cada grupo lo vamos a realizar más adelante en el transcurso del día de hoy así que la líder recae toda la responsabilidad en ella todo lo que es entrega no entregó tienen que informar melo para quitarle entonces los puntos a esa persona que no entregó recordar como siempre el canal de youtube está ahí disponible para todos ustedes para que puedan entregar estas tareas a tiempo puedan visualizar todos las clases cuando así lo deseen vamos a comenzar entonces con la estructura del trabajo de grado las normas y los parámetros previo a cursar el seminario taller las estudiantes del secretariado ejecutivo deben elaborar un documento escrito titulado trabajo de grado con el propósito de poner de manifiesto los conocimientos obtenidos en el transcurso de dicha carrera técnica demostrando que poseen las actitudes requeridas para desempeñar una excelente labor en el ejercicio de sus funciones una vez se inserten en el mercado laboral este trabajo debe ser elaborado y presentado conforme a los lineamientos y las normas previamente establecida por las por las por las por la escuela de comercio de centro que más adelante se las voy a colocar la estructura del trabajo de grado debe de tener una portada una presentación un índice dedicatoria los agradecimientos tanto la dedicatoria como los agradecimientos tiene que ser de todos o todos de todos los participantes el resumen la introducción los temas que son cuatro las conclusiones los anexos y la bibliografía jóvenes ese es el orden que ustedes van a realizar esto lo van a realizar una sola vez por ejemplo si usted realizó la portada de la presentación en la semana 1 eso lo que corresponde y el tema 1 más la bibliografía ya cuando vaya a la semana 2 no tienen que realizar otra vez la portada y presentación porque es en el mismo documento que usted va a agregar las asignaciones que yo voy a ir dándole cada semana repito hoy vamos a poner el tema 1 el tema 1 tiene portada presentación tema 1 y la bibliografía bien la hizo muy bien cuando vaya a entregar la semana 2 ya usted sabe que tiene la portada y presentación no tiene que repetirla pues en la semana 2 usted tiene que agregar el tema 2 ahí mismo en el mismo documento que tiene lo anterior el tema 2 la dedicatoria y los agradecimientos y obviamente la bibliografía va actualizando la bibliografía o sea que se van a ir y se va a ir llenando el mismo documento según las asignaciones que yo voy a entregar vamos a ver un ejemplo de esta estructura del trabajo de grado que estudiantes pasadas han realizado bien aquí tenemos un modelo de un trabajo anterior este tiene 100 páginas ahí ustedes ven la portada bien tenemos ahí la presentación el índice que eso no va por el momento en la semana 1 luego del índice que eso yo lo voy a enseñar cómo se crea viene las dedicatorias de cada participante miren la primera ahí está el nombre de esa primera participante de la otra dedicatoria de la otra participante y cada dedicatoria en una página luego de las dedicatorias van los agradecimientos de cada participante miren lo hay los agradecimientos de ese estudiante el agradecimiento de la otra estudiante y así sucesivamente todo eso se va a ir mostrando paso a paso para que no fallen en nada de estas explicaciones continuamos ahora con las normas las normas las normas el trabajo debe realizarse en grupos mínimos de cinco personas obligatoriamente no hay límites puede ser 10 12 14 y 16 gente en un grupo pero no puede tener grupos o formar grupos de cuatro o tres no tiene que ser por lo menos de cinco personas será entregado de forma virtual y explicado también de forma virtual al maestro designado por la encargada de la escuela de comercio dicho maestro va a calificar la participación de cada grupo recuerden que la defensa o la exposición lo van a hacer grupal pero la evaluación es individual la exposición como le dije se va a realizar de forma virtual todas las integrantes deben de participar obligatoriamente en esa exposición si no van a perder los 20 puntos está permitido utilizar recursos visuales como una presentación en power point pueden utilizar prezi emails entre otros recursos visuales el que ustedes deseen los parámetros o sea los formatos para la elaboración de este trabajo todo el texto o todo el cuerpo de este trabajo debe tener tiny roman o arial ojo con eso si usted comenzó con tiny roman termine con tiny roman o si comenzó con arial termine con arial no ligue el tipo de letra el cuerpo solamente el cuerpo debe de tener 1.5 o sea interlineado 1.5 solamente el cuerpo el tamaño de la de la letra para los títulos de 16 a 20 para los subtítulos tamaño 14 y negrita obviamente y para el texto o párrafo 12 tamaño 12 y sin negrita las páginas deben de estar numeradas excepto la portada y el índice que eso también yo se lo voy a explicar cómo se puede enumerar todo menos la portada y el índice los títulos y subtítulos deben de estar en negrita y subrayado como con eso es recomendable que parafrase en las ideas encontradas de otros autores que no solamente copien y peguen cambien palabras por sinónimos para que el plagio no sea tan alto porque si usted copia y pega y usted lo que va a hacerle daño a todas las integrantes del grupo o con eso si el plagio muy grande ahí van a tener problemas por ende traten de parafrasear traten de hacerlo al paso y detenidamente las fuentes de otros autores es recomendable que la colocan entre comillas no es recomendable es que van así siempre y cuando tenga 40 palabras o menos si esa frase tiene 40 palabras o menos debe de ponerla entre comillas si tiene más de 40 palabras no se coloca entre comillas también aplicar sangría de cinco espacios a todos los párrafos del desarrollo no a la de la dedicatoria y agradecimiento sino a las del desarrollo importante no se aceptan investigaciones referencias bibliográficas de wikipedia está prohibido debido a que esta plataforma permite que las personas colaboran con sus artículos dando pie en ocasiones a que sean creados o modificados en base a informaciones incorrectas tampoco se aceptan investigaciones o referencias bibliográficas de cualquier blog donde el autor no se ha reconocido tampoco se aceptan de monografías rincón del vago buenas tareas answer y yahoo de 10 de ahí no se aceptan investigaciones ojo con eso debe de tener por lo menos 10 fuentes bibliográficas y pocas son ustedes verán que usted va a tener hasta 40 fuentes bibliográficas diferentes la fuente bibliográfica debe de estar actualizadas no pueden tener más de cinco años de antigüedad o sea usted no puede investigar y que del año 2010 2005 2000 no tiene que ser del 2017 en adelante porque lo más viejo es cinco años de antigüedad también es importante saber que en todas las entregas de los temas deben de agregar la referencia bibliográfica en formato apa si usted no recuerda cómo se agrega las citas y referencia bibliográfica les recomiendo que vaya al canal de youtube buscar la clase de redacción 1 que se habló de las citas y referencias bibliográficas si no fui yo que se la impartí pues hágalo así porque yo imparto eso en el nivel de redacción 1 no obstante también este tema de agregar la cita y referencia yo lo voy a explicar la próxima semana si dios lo permite pueden ir investigando los temas asignados e ir guardando los enlaces donde se encontró esa investigación guarde los enlaces por el momento no es que lo agregue al trabajo de grado que lo guarde porque esos enlaces se van a utilizar para crear las citas y referencia bibliográfica que se supone que ustedes saben también guarde los autores las fechas de las publicaciones de esas fuentes si no la tienen porque a veces la tiene alante y no la tiene dentro y los nombres de los sitios web y libros porque eso se va a utilizar al momento de crear las citas y referencias bibliográficas miren esto que tenemos acá no es obligatorio esto es dándole alguna recomendación de las páginas donde ustedes pueden investigar estas páginas para las personas que lee que no les gusta leer mucho no les recomiendo que entre porque aquí hay que leer mucho en estas páginas confiables por eso son confiables porque donde usted tenga que leer mucho es que hay mucha investigación importante y válida ahí tenemos esas páginas que pueden utilizar para ver o investigar todo lo deseado también tenemos estas que también son confiables ahí están los enlaces directos de cada una de ellas algunas de ellas te presentan libros y no resultados en texto sino libros pero estas páginas son confiables no quiero decir que que sacar la investigación entonces aquí tienen que tomar eso muy en cuenta no necesariamente tienen que investigar de ahí pueden investigar de otras de la que no van a investigar es de cualquier blog ustedes vea por ahí que cualquiera fue que lo hizo y que el autor no sea tan conocido ojo con eso de monografía de wikipedia de rincón del vago de buenas tareas answorth y yahoo esas están prohibidas usted no pueden investigar de ahí lamentablemente no quiero ver ninguna referencia bibliográfica de estas páginas que tenemos en pantalla vamos a ver ahora en la plataforma otra vez el horario la fecha de inicio y culminación horario oficial de 7 a 8 o con eso novedades eso es para lo que ya ustedes saben el grupo de whatsapp de trabajo de grado y diferente a la asignatura anterior así que únanse a trabajo de grado el enlace está en novedades de presentación también tenemos un foro de presentación individual cada quien va a participar según la pregunta que se debe se establezcan ahí no dejen de hacerlo son tres puntos extra y cumplan con todos los pasos que están ahí bueno en la semana unos jóvenes tenemos un modelo de trabajo de grado lo pueden visualizar para que para ver el orden para ver el orden de todas de todos los elementos de este trabajo de grado ahí usted ve donde está el índice donde está la dedicatoria a los agradecimientos la las conclusiones los anexos usted debe todo organizado ahí así que ese modelo vean lo de vez en cuando las herramientas de plagio también las invito a que le den una chequeadita porque esas herramientas la vamos a utilizar al final y la pueden utilizar ahora hay algunas que tienen o aceptan mil palabras usen una de esas para para subir sus asignaciones con poco plagio no la pasen mucho bien solamente una o dos veces no la pasen mucho corrijan según las recomendaciones que esas herramientas de plagio le está así que desde ahora les recomiendo que usen esas herramientas de plagio porque hay un grupo una vez que me entregó con un 50% de plagio ya ustedes saben lo que pasó así que les recomiendo que usen detenidamente estas herramientas las que ustedes quieran son como 5 o 6 que hay ahí usen la que les sea más fácil primera tarea individual y realmente única el foro y el anterior también es otra tarea individual este foro también es individual aquí se va a hablar de las funciones principales de una secretaria en una empresa entren porque eso no es grupal eso es individual y vale 5 puntos esta participación vale 5 puntos ya he dado 8 puntos 3 de aquí y 5 de acá van 8 puntos y por último de las tareas de esta semana una tarea grupal donde ustedes van a trabajar con el tema 1 este vale 10 puntos vamos a ingresar a este tema aquí tenemos entonces el tema número 1 que va a ser de forma grupal si usted no pertenece a un grupo no va a poder entregar esta asignación por ende yo tengo que formar primero los grupos para que ustedes puedan participar en esto en esta primera asignación van a investigar de estos conceptos secretariado secretaria asistente asistente ejecutiva ética relaciones humanas todo estos estas conceptualizaciones y definiciones de forma amplia no es solamente una definición y ya usted va a investigar todo esto amplio importancia ventajas tipos clases y demás todo relacionado y vinculado a las funciones y el perfil de una secretaria por ejemplo la ética de una secretaria relaciones humanas de una secretaria la etiqueta de una secretaria las responsabilidades de una secretaria todo eso esa última parte de ética en adelante debe de estar relacionado a las funciones y perfil de una secretaria entonces los requisitos como siempre ahí están aquí como primera parte va a agregar una portada y presentación los tipos de letra interlineado tamaño de letra como lo había dicho recuerden también entregarlo en pdf para frasear por favor las ideas encontradas no copien y peguen y ya cambien las ideas agreguen las citas que la próxima semana yo lo voy a decir como se agregan guarden los enlaces y importante solo se va a permitir una entrega de esta asignación me explico si usted entrega hoy por ejemplo y yo no ha corregido y usted se da cuenta de algún error usted lo puede entregar de nuevo mediante mediante los 21 días usted puede entregar las veces que usted quiera ahora bien si yo corregí esa asignación no hay vuelta atrás la puntuación que obtuvo el grupo completo se queda con ella así que antes de entregar verifiquen verifiquen léanlo a ver si le falta algo y entreguenlo porque si yo califico no hay oportunidad usted tiene la oportunidad cuando no he corregido usted lo entrega las veces que quieran no hay problema pero si yo le corre y eso lamentablemente se quedó así esta primera parte vale 10 puntos todas estas investigaciones y van a tener 21 días para la entrega de esta clase 21 días a partir de ahora todas las del grupo van a tener 21 días a partir de hoy ustedes el grupo la cual usted va a pertenecer va a realizar esto ya de ahí ustedes se dividen que va a realizar cada quien esto lo va a ser fulana esto lo va a ser fulanita esta la va a ser juanita y esta la va a ser morenita ustedes se dividen sus asignaciones lo juntan con una de las con la líder y la líder lo organiza y lo entrega obviamente usted no va a mandar un borrón usted se lo va a enviar todo organizado a cada una de las líderes vamos a formar los grupos recordar que el límite de este son dos lamentablemente se va a formar con la persona que esté inscrita en la plataforma por el momento lamentablemente se va a formar así ahora bien las que faltan pueden pueden unirse al grupo que deseen profesor yo no estoy en grupo pues únase al grupo que ustedes deseen también otra cosa yo voy a abrir el grupo más adelante para que ustedes vayan enviando los enlaces decidan ustedes quién va a ser la líder de cada grupo y luego la líder que de una vez se comunique conmigo para tomarla en cuenta después que estén todos los grupos formados aquí solamente vamos a crear solamente las que están inscritas hay personas que no van a estar inscritas bien por ende no van a salir aquí en el listado esas personas que no aparezcan pues podrán unirse a cualquiera de los grupos vamos entonces a formar los grupos vamos a verlo ahí crear grupo automáticamente según las matrículas inscritas vamos a formar dos grupos como le dije y vamos a darle a enviar automáticamente ustedes verán cómo se formen miren ya está formado hay dos inscritas bueno excelente muy bien las que faltan ya saben miren hay grupo a grupo b vamos a ver visión general ahí están los grupos capturen y más adelante envíenlo en el grupo mirenlo ahí esos son los grupos grupos grupo a ya nevry frayol y joana maria suleica catering y vialca grupo b olga flor miliani ana méndez zoraida y raquel ahí está el grupo formado captúrenlo para que más adelante lo envíen el grupo y que cada quien se una en el que desee, las que no están ahí, ya las que están no pueden salir, por eso yo creo que está en el grupo B, no puede, ya ese es el grupo y ese es el que va por el momento, recuerden que cada clase vamos a pasar lista, por el momento yo voy a descargar el listado de ustedes, aquí hay seis personas, ya he pasado lista, es como el primer día yo lo paso así, pero los demás días yo voy a mencionar nombres por nombre para ver si realmente está tomando la videoconferencia, ahora bien, ahora bien, usted faltó, no dijo presente en el momento que yo dije su nombre, usted va a tener que realizar lo siguiente para no perder esos dos puntos, aquí no se aceptan excusa, aquí no se aceptan excusa, aquí usted faltó por equis motivos, no hay problema, usted va a realizar lo siguiente, usted va a ver la videoconferencia, si no la vio, obviamente, no asistió, usted no la vio, y me va a mandar por mensaje privado, un voice, que por lo menos dure dos minutos, dándome un resumen de todo lo que se dio aquí, así que ya ustedes saben, entonces ya le dije, usted faltó por equis motivo, no hay problema, vea la videoconferencia, agarre su celular y envíenme un voice que dure por lo menos dos minutos, y eso va a evitar que usted pierda dos puntos, tiene algún compromiso, tiene universidad, faltó por una salida, no hay problema, no me mande excusa, usted lo que me va a mandar es un voice, que dure dos minutos, diciéndome todo lo que se dio ese día, por ejemplo, por ejemplo, hay personas que faltaron hoy, que ya tienen que hacer, mandame un voice, si no me lo mandan, pues van a tener dos puntos menos, así que ya saben, lo pueden avisar a esas personas que no asistieron en el día de hoy. Jóvenes, ha sido un placer haber estado con ustedes, esperando que hayan podido, hayan podido entender todo esto, y esperando que entiendan todas las normas y por qué se establece. Dice esta frase del día de hoy que la vida es como el eco. Lo que envías es lo que regresa, lo que das es lo que recibes. Gracias. Por eso nunca des a los demás lo que no quieras. ¡Feliz noche!